¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Hola, bienvenidos a Zacatecas, Wednesday Wear. Estamos ubicados en el 5714 de la Mission Boulevard en la ciudad de Rubidux, espacio B6. Atendemos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde y cerramos los martes. Contamos con todo para el vaquero, como botas, botines, cintos, chamarras y mucho más. Gracias.